El Tambero y su Familia Así que muy contenta de estar en mi pueblo natal, siempre es una alegría volver Digo, como artista en tu casa, ¿qué sentimientos se tienen? Es un gran compromiso, porque bueno, son vecinos, conocidos Pero también esa cosa del cariño honesto y el cariño sincero Que tengo cuando vengo quizás cualquier día a este pueblo, a mi pueblo De pronto estar en el escenario y poder cantar con ellos, ese va a ser el desafío Digo, una localidad como Tránsito que ha ido ganando mucho En esto de no solamente el ser tradicional la fiesta, sino en la convocatoria Claro que sí, a mí me enorgullece enormemente porque Tránsito es mi pueblo Por cosas de la vida yo he tenido que irme, pero bueno, crece y crece Y bueno, la gestión de esta intendente es fantástica Entonces apostar a la cultura es maravilloso Así que yo los felicito, felicito de que esto siga avanzando Que la fiesta del Tambero y su familia crezca año a año Y que nunca deje de existir, es lo que pido Bien, en este caso Plavia estamos en Tránsito ¿Qué sigue por ahí en materia de presentaciones? Bueno, tenemos el viernes 22, que es el Día de la Música En el Hostel del Arroyito, bueno es un evento privado Pero también ahí voy a estar llevando canciones Y bueno, la dulce ciudad está por verse Pero bueno, vamos a ver Dios dirá a dónde tengo que ir a cantar Bueno, como siempre el agradecimiento Y está además que siempre te digo lo mismo El deseo de todo lo mejor La agradecida soy yo, Fernando Y felicitaciones por tu labor Gracias ¡Gracias!